Música 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 Soy yo, soy yo Música Se multiplicó tu amor Se parió Todo saciado Saúl su corazón Música Se mostró tu infinidad, Él está, que sólo vive por un arsén. No lleve Jerusalén, Cristo para entregarte, eres tú nuestro Cordero. Se me ha vuelto un beso y cruz, y tu entrega para Jesús, soy más fuerte que el madero. Mi cuerpo es esto, mi sangre es esta, que por ustedes estoy. Comandiva, real y viva, que para siempre estoy. Soy John, soy John, soy John. Amén. 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 Amén.